En la ciudad de Belén En la ciudad de Belén Ha nacido un varón Lleva por nombre Emanuel Este es el Hijo de Dios Que ha descendido a la tierra Por el hombre pecador Shana 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 las alturas Shana la tierra Bendito sea el nombre del Señor Shana las alturas Shana la tierra Bendito sea el nombre del Señor Shana Shanya Shana La profecía se cumplió, en un pesebre nació El Hijo Santo de Dios, el que sería el salvado Que salvaría a su pueblo, el pueblo santo de Dios La profecía se cumplió, en un pesebre nació El Hijo Santo de Dios, el que sería el salvado Que salvaría a su pueblo, el pueblo santo de Dios Asana 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 Susana la Tierra, bendito sea el nombre del Señor. Susana las alturas, Susana la Tierra, bendito sea el nombre del Señor. Susana 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 Susana